Elice baluante, elice baluante, con con ue, con con ue, ay kuniangangure, ay kuniangangure, elice mío, elice baluante, elice baluante, con con ue, con con ue, ay kuniangangure, ay kuniangangure, elice mío. Dice, va con licencia, dice, de Longanga, dice, en Tulumana, dice, en un salamaleco, dice, para los propios, dice, Sarabanda, dice, para los propios, dice, Mayombe, dice, va con licencia, dice, va con licencia, los propios, dicen, careajo, guatariamba, dice, los cuatro, dice, viento, dice, va con licencia, los propios, chichiriguanga, va con licencia, de Tulumfumbe, que cuenta, cheche, bacheche, va con licencia, de los propios, siderrayos, Sarabanda, mamá, unbo, mamá, quengue, va con licencia, de los propios, coayente, va con licencia, de los propios, dicen, zambi, va con licencia, de los propios, remolinos, mamá, unbo, va con licencia, de Calunga, va con licencia, dice, de Lanzulo, dice, de Lenguele, dice, de La Lemba, dicen, carajo, dicen, de Lentango, va con licencia, dicen, de Lontotos, de Enfinda, dice, va con licencia, dice, los propios, dicen, remolinos, dice, va con licencia, Tulumfumbe, que cuenta, dicen, ganga, dice, mamá, unbo, mamá, quengue, dice, mamá, chola, dice, va con licencia, dice, de todos, dicen, ganga, de Enfumbe, que cuenta, en ganga, cheche, dicen, bacheche. Estamos en presencia de las reglas congas de Palomonte. Esta religión es llegada a Cuba y es consagrada a través de los años. Muchos religiosos de Cuba, criollos cubanos, han traído esta religión a diferentes países, como a México, Venezuela, España, Puerto Rico, Colombia, y un sinnúmero de países que han llegado a esta religión por medio de los criollos cubanos, que en Cuba procesaban estas formas de trabajo o esta religión. Bajo todos estos conceptos, las formas primitivas, al cual podemos captar hoy aquí, en base a estas diapositivas, datan de cientos de años. Y es por eso que siempre podemos enseñar más sobre esta religión y somos la única página en las redes sociales que podemos enseñar tanto sobre esta cultura. Cientos de trabajo que ha hecho el Tatahí Tiraca Batalla Mundo que ha expresado a todos para engrandecer la religión, y no solo todo eso, para dejarle un legado. Las formas primitivas que siempre se han mantenido en un tabú, hoy en día, usted puede tener una noción muy clara y muy cierta de lo que son estas formas de trabajo. Los mayumberos siempre imploran a las deidades. Las deidades dan el permiso para hacer los trabajos. El gangulero manda y la enganga obedece. Por lo tanto, hacer un trabajo material, lo mismo en el finda, en el cementerio, que en el Munanzo Congo juega de una forma bien primitiva al cual siempre estamos arraigados a esas formas de trabajo. Porque así mantenemos el poder de estas ensaras o de esta religión que mantenemos siempre al pie de la ley. Por lo tanto, realizar un trabajo de esta índole nos da la facultad de poder ver y entender un poco más sobre la cultura afrocubana el palo mayombe. Desde muy antaño, esta religión ha traído graves consecuencias para las personas que incumplen dentro de estas reglas congas. Es por eso que esta religión está escrita para que no subsistan cambios como los que estamos viendo actualmente. Sabemos que esta religión del palo mayombe no se mezcla con otras religiones. Y que mantenemos ese orden religioso para así poder mantener estas formas primitivas intactas. No hacemos cambios, nos regimos por lo que ya está escrito. Nos mantenemos en este orden sabiendo lo que es una ganga de sarabanda, sabiendo lo que es un cantango de citarraio, sabiendo lo que es un cantango de mamá chola, sabiendo lo que es una ganga de remolinos o una ganga de centella, sabiendo todos esos tipos de fundamentos de ganga que existen. Por lo tanto, siempre mantenemos este orden que nos va a dar esa oportunidad de poder expandir nuestros conocimientos y no solo eso, tener esa fuerza y ese poder para poder realizar un trabajo cuando lo necesitaremos, cuando lo necesitamos. Si ahora vemos un candango de izazi-zazi siete rayos como de Tata-Lamba de España, nos damos cuenta que cosa es un siete rayos. Pero, si también podemos observar una ganga de sarabanda, sabemos que es diferente al candango de siete rayos. Todos los fundamentos no son iguales. Cada deidad es utilizada en diferentes formas para construir así su enganga. No existen engangas de madre de agua, porque si madre de agua se representa en el mar, ¿cómo se va a representar entonces una enganga con tierra? Pero, han estado haciendo esas cosas malas y las siguen haciendo. Por lo tanto, un lucero como hemos explicado, se entrega con la enganga. Un lucero que no se entregue con la enganga, ese lucero no va a trabajar. Un Iyakin Bungulá, un cuatro vientos, va a representar al lucero al cuyo según en la forma que nosotros podemos trabajar. La forma es primitiva, utilizando papel de traza en las diferentes obras o trabajos que realizamos, el propio Tata Musucambi de Venezuela, un gangulero que podemos respetar y un gangulero que podemos confiar en él para arreglar nuestros fundamentos de enganga. La forma primitiva, los embele o la vitita inmensos, signos que son utilizados en la religión, muchas veces son un tabú para los propios religiosos que no han tenido la oportunidad de aprender a pesar de que en esta página podemos enseñar muchas cosas, presentaciones y obras que datan de cientos de años o utilizando un ataúl en los propios trabajos que realiza el gangulero. Cada enganga juega un papel importante. Una enganga de sarabanda es diferente a un candango de siete rayos. Una enganga de tiembla tierra es diferente a otras engangas y una enganga de centella también es muy diferente a otras engangas. Por eso tenemos que tener cuidado y no ponernos a hacer engangas sin saber las deidades que son las que acogen ese fundamento y usted va a ser un siete rayos sabe que el siete rayos va montado en una cazuela de barro y no en un cucho o una cazuela de hierro. Por eso tenemos que tener esa conciencia de que cada enganga cada candango es diferente. Por eso podemos distinguir cuando vemos la enganga y decir esto es un siete rayos o esto es un sarabanda o esto es un mamá chola o esto es la tinaja de mamá un bo o kiburé o madre de agua. las representaciones de cunalombo en monte el gangulero puede llamar a muchas deidades o inquisis de enganga o en fuiri que vive en cunalombo que vive en el monte. la forma primitiva que siempre se está presentando es una realidad cierta y primitiva de los trabajos que hace el gangulero utilizando también escobillas de cuballende o tocando con un caracol a la enganga. desde el punto de vista religioso podemos utilizar un espejo para trabajar con él en estas presentaciones o las limpiezas que puede ser el gangulero o él mismo coger sombras para así mantener ese poder y esa fuerza material que necesitan los mayumveros para realizar cualquier trabajo. Las limpiezas siempre son partes fundamentales en los trabajos que hace el religioso. porque mantienen en balance a la persona que le estamos haciendo el trabajo si sabemos hacer una buena limpieza si no simplemente vas como dice a trocar esas corrientes de ese individuo o de esa mujer y va a haber entonces problemas y en vez de prosperar entonces va a ir más atrasándose. Si la forma de trabajo que tiene el Tataí Tiraka nos presenta con orgullo y sencillez como es el encuto sangra bilongo o como es un saco para guardar la brujería o como es utilizado el bilongo en diferentes formas de trabajo utilizando signos que más adelante o que podemos estar viendo en este momento utilizando un propio entango un sol de metal en los trabajos que utiliza y representando así al propio Enzambi sabemos que la lluvia pertenece a Enzambi que Enzambi fue el creador de la tierra y de los individuos por lo tanto creer en Dios o Enzambi es parte fundamental de estas manifestaciones a pesar de que usted puede creer también en Lucancasi o Candianpembe es diablo podemos trabajar las dos fuerzas podemos trabajar en Kunalombo o en Finda el cementerio podemos trabajar en el monte o en el cementerio podemos preparar los Enkutos Sangavilongo o piezas que van a cuidar la persona tenemos formas diferentes de pedirle a la Enganga y por eso nos presentamos de esta manera para nosotros poder pedirle a nuestra Enganga utilizando también una escobilla de Cubayende en la utilización de esta forma de trabajo o hacer una limpieza o hacer un baño de despojo como el que aparece aquí las veces que hemos expresado nuestros conocimientos es para mantener el entendimiento de lo que es esta religión para engrandecerla a la religión para engrandecer a sus creyentes no estamos presentando formas de trabajo simplemente para nosotros tener alabanza de lo que estamos haciendo no estamos en esa cosa simplemente enseñamos formas de trabajo baños de despojo trabajos malongos o trabajos de ensambio trabajos de Dios o trabajos del diablo porque así es que trabaja estas manifestaciones y podemos utilizarles en un momento determinado fuerzas malas o fuerzas buenas dependiendo de las necesidades que tiene que angulear siempre a los aijados hay que decirles que deben siempre hacerles bien que no se deben involucrar en hacer trabajo de malas artes porque eso hay que saberlo hacer para entonces no coger el arrastre que podemos recibir cuando jalamos tal corriente si la forma de trabajo las patipembas o signos juegan un papel importante en toda la definición de los trabajos que realiza el gangulero pues tenemos que aprender patipembas o signos porque esto nos va a abrir el camino ya que si no hay patipembas no hay religión utilizando desde la tierra el entoto o el cuaco o palo utilizando mataris o piedra utilizando hierbas o quimbanza que podemos estar laburando en el munazo congo para hacer buenas acciones o buenos trabajos o buenas ensaras o hacer malas ensaras mayombe es el poder de la propia naturaleza se dice que mayombe es el espíritu que no posee cabeza que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso utilizando hojas de maíz utilizando formas de trabajo que vamos a estar representando en el término de estas formas primitivas que hoy en día para muchas personas siguen siendo un tabú podemos enseñar infinidades de trabajo hemos demostrado más de 417 videos hasta hoy tenemos una visita en las redes sociales de dos millones y pico de visitantes que han visitado esta página y que han de un modo o de otro esclarecido más sus conocimientos obteniendo así esas enseñanzas que han estado perdidas a través de cientos de años ya que sabemos que esta religión no se enseña de esta manera esta religión hay que ganársela con el padrino en el monazo congo para que el padrino te enseñe todas estas cosas que podemos ver para muchas personas esta religión es más que un tabú esta religión es más que ser complicada porque nos enseña verdaderamente cómo es que un mayumbero puede trabajar en la intimidad de su monazo congo hemos traído infinidades de conocimientos hemos traído infinidades de patipén bajo signo que son de este monazo congo y que hemos ayudado a muchas personas a que puedan proseguir en esta religión porque ya ellos la habían abandonado porque han caído en manos de padrino que no han sabido enseñar y padrino que no saben sobre el tema que bueno que existe una persona honorable sencilla y clara que exprese lo que es esta religión y que nos enseñe a todos los religiosos cómo se trabaja esta forma primitiva y hasta dónde podemos llegar sin tener que incumplir estas reglas congo estas reglas africanas es deber de cada religioso expandir sus conocimientos para así que esos religiosos puedan trabajar correctamente no estoy no estoy ningún problema de eso de que las personas aprendan mientras mejor la aprenda mejor va a ser nuestra religión si algún día quieren mencionarme pueden hacerlo y si no pues simplemente yo estoy engrandeciendo esta religión a sus creyentes expresando y enseñando formas primitivas que nunca antes se habían enseñado y por lo tanto claro siempre va a existir aquel crítico que no sabe lo que dice aquel crítico que quiere aprender pero no quiere dar esa bondad de haber aprendido de un tatahita y quiere por sí propio brillar y eso se hace difícil uno aprende de los religiosos que sabe uno aprende al lado de su padrino todos no tenemos esa suerte de haber aprendido estas cosas al lado de nuestro padrino pero gracias a estas redes sociales hoy en día usted puede aprender y ver mucho más de lo que podía verle en su propio monazo porque usted va a envidiarle a una persona que enseña y lo hace por el bien de la religión y lo hace por el bien de lo religioso porque vamos nosotros a hablar más de esta persona donde nos está trayendo conocimiento que fuera casi imposible poderlo saber si esta persona no lo expresa en este caso guardo sexto estatahitiraca guardo sexto estatahitiraca batalla y podemos dar ese agradecimiento no solo a guardo sexto al tatahitiraca batalla mundo sino a todos los religiosos que aportan conocimiento a esta religión a esta cultura engrandeciendo engrandeciendo así sus formas de trabajo y entrando más en las formas primitivas auténticas existentes en esta religión no comprendo por qué existe la envidia religioso hay para todos las personas no hay que estar robándole religioso fulano ni aciclano yo cuando pertenece a un munazo congo yo ni quiero que estas personas pertenezcan a mi munazo congo hay religioso para todos no hay que preocuparse de hablar más de uno hablar más del otro porque hay religioso para todos los munazos congo por montones cientos miles lo que usted se tiene que ganar es esa confianza de las personas creyentes donde los miran a usted por lo que usted hace no por lo que usted habla o porque fulano lo hace mal y ciclano lo está haciendo mal y así no es así no es si así es o no es siempre tienen ese tema para ellos mismos engrandecerse pero así no funciona esto las personas son los que lo engrandecen a uno cuando ven que lo que usted está haciendo es correcto cuando ven que usted está procesando la religión a un punto bien consecuente y bien dirigido a todas estas formas de trabajo ahora usted quiere ser más religioso que aquella persona que lleva cincuenta y pico de años la religión y que ha procesado la religión casi a diario eso es imposible usted ha cogido de aquí mismo conocimiento y después se ha puesto a hablar hasta cosas que usted no sabe cómo es posible de que usted pueda hablar cosas utilizando los mismos conocimientos que está enseñando el Tatay Tiraka Batalla Bumbo es una persona sumamente mala cuando usted expresa en forma despectiva sobre las enseñanzas que son beneficiosos todos los religiosos que si esto que si lo otro que si jaja que si viví siempre es un tema que la envidia religiosa no lo dejan prosperar usted aprenda que lo más importante usted aprenda y que importa mencionar al Tatay Tiraka o mencionar a a cualquiera que haya sido buena en la religión porque esto nos enseña a que tenemos que respetar y tenemos que guiarnos por algo que nosotros no conocemos y que nos están enseñando a ningún costo solo por el bienestar de los creyentes y de la religión para dejar un legado a las nuevas generaciones de religiosos y a los viejos que están en esta religión que nunca pudieron aprender sobre estas formas de trabajo el mundo religioso es complicado es complicado porque te encuentras estos religiosos que han venido de la nada que de la noche a la mañana lo han hecho tapa y ya creen que tienen a Dios cogido por la barba y que saben mucho y porque hablan dos o tres frasecitas en lengua conga ya se creen que son la gran cosa pero verdaderamente no saben nada sobre esta religión nada si hay quien sabe si hay quien sabe claro hay quien sabe yo no voy a saber solo que lo sé todo tiene que haber alguien que sepa más que esto y poderlo demostrar y enseñarlo y poder dar más a las personas para que puedan aprender para que esos ahijados se hagan buenos padrinos y esos padrinos puedan tener buenos ahijados y puede así engrandecerse esta religión porque ese es el tema el tema es dar a conocer formas primitivas afrocubanas que se desconocen para conocimiento de todos no tú lo haces mal no me interesa que tú lo haces mal ahora cuando tú lo veas tú lo vas a hacer mejor porque tú vas a aprender tú no estuviste aprendiendo tú eres un buen religioso pero tu padrino no te enseña nada tu padrino no sabe nada cuando tú mira todos estos trabajos y mira todas estas formas de ensara te das cuenta de los eslabones que te están faltando en tu religión si tú eres un buen religioso pero no has tenido esa suerte de poder aprender de su padrino y de poder aprender en un término que todos los religiosos pueden aprender cuando eres un buen gangulero eres un buen mayumbero y te rige por los conocimientos de estas manifestaciones creemos siempre en todas las personas el chismoso que es demasiado chismoso y que no puede resistir la envidia porque lo que él está viendo lo tiene loco ¿cómo es posible que yo no sepa nada de esto? ah porque tú pensabas que tú sabías mucho pero como dice de cualquier piedra sale un sapo y entonces aprender es la parte más sigiliosa que tiene esta religión porque no te enseña porque ellos creen que si te enseña tú le vas a robar el ahijado y el ahijado se va a ir con el padrino porque el padrino es el que lo rayó y el padrino es el que él tiene respeto hacia el padrino ahora usted quiere sobrepasar sobre el padrino usted no sabe para eso ¿qué pueden decirme a mí de la religión? que yo no sepa ¿qué pueden decirme? ¿qué pueden poner que yo no he puesto? y esto te encuentra todo este tipo de de cosas que tras diversas las cosas que están chismeando como si fuera otra religión y el chisme y el dime que te diré y dile a fulano que si no está aquí que ya verá lo que pasa y todo ese miedo esa intimidación a las personas que entran a la religión cuando quieren se van las personas no tienen que permanecer en la religión ah usted se rayó si rayate para toda tu vida usted no quiere pertenecer a ese munazo no pertenezca a ese munazo pertenezca a otro munazo a usted no le gustó lo que están haciendo ahí sárgase de ahí bueno pues entonces un salam aleco para todos tatatatahit allá y en que yo que sean bien poco que co tan qué chas 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 No soy un culero, ay brisa que siento me iba Chapeando mi cantero, ay yo me encontré una que yumba Yo soy un culero, ay brisa que siento me iba Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda Escucha mi cuento en angulero, camina chola, camina Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda Escucha mi cuento en angulero, camina chola, camina linda, camina chola, tente Ya son las horas, camina chola, tente, va con mi maña, camina chola, tente La va con mi maña, una chola, tente, tente Ven va que lumba, lumba yo, ven vaya a la cueva en ganga, lumba yo, lumba yo, lumba yo, lumba yo Gracias Gracias Gracias